Esta ley hay que reglamentarla, voy a suspender la reglamentación de la ley, no la voy a reglamentar, o sea que no va a estar en vigente esta ley hasta que luego se reglamente. No la reglamenta, pero la ley sí sigue en vigencia, y la reglamentación la hace la secretaría a la que tiene competencia y la autoridad de competencia del tema. Entonces hasta lo que está diciendo es una pelotudez atómica, porque si no la va a reglamentar nunca la tendría que haber promulgado, es así de corta. Sino la ley va a seguir vigente, y tenemos infinidad de leyes vigentes que no están reglamentadas y que se aplican. La misma 77-22 nunca fue reglamentada y siempre entró en vigencia desde el 2007, hasta un par de semanas atrás que presionaron al pueblo. La gente acostada, por favor, la gente no está tomando el costado, la gente no está tomando el costado, por favor. La gente no está tomando el costado, por favor.